Bueno, pues después de estos días de diversión, del carnaval, y de, podríamos decir, un cierto culto al cuerpo, que significan también los días de carnaval, pero viene la cuaresma, que es un poco todo lo contrario, es culto a Dios, ya no culto a nosotros y a nuestros intereses, sino poner verdaderamente a Dios lo primero. La cuaresma es un tiempo para Dios lo primero de nuestra vida, como nos decía el Evangelio el domingo pasado, buscar primero el reino de Dios y su justicia, poner primero a Dios. Por eso es un tiempo especial para la oración, que es eso, poner a Dios en un lugar más importante de nuestra vida, un tiempo para más oración, un tiempo para más presencia de Dios en nuestra vida, más escucha de la palabra. A eso nos invita el Papa Francisco con su mensaje. La palabra es un don, un don porque nos llama, nos ilumina y nos llama a una vida diferente, a una conversión. Un tiempo para más solidaridad, para poner al hermano en un lugar más importante de nuestra vida. El otro es un don, nos ha dicho también el Papa, y nos recuerda el pobre que estaba en la puerta del rico, el pobre Lázaro, porque él tiene nombre, el rico no tiene nombre, el pobre Lázaro que estaba ahí en la puerta de aquel rico y no lo veían porque estaban cegados por la abundancia. Entonces, el otro es un don, tiempo para la solidaridad, un buen tiempo para visitar a un enfermo, para visitar a un encarcelado, a una persona tal vez de nuestras familias, incluso que puede estar ahí un poquito olvidada, para recordar que también a los necesitados los ha puesto Dios ahí para que sean una llamada a nuestra vida. En el tiempo de cuaresma tiene lugar también la campaña de solidaridad de Cáritas, el quinto domingo de cuaresma, este año dedicado a las personas discapacitadas. Vamos a tener una oportunidad también de un acto de solidaridad con toda esa obra de la Iglesia con las personas con discapacidad. Tiempo para la limosna, tiempo para la solidaridad y tiempo para el ayuno. Ayuno, no solo de comida. Hoy, en principio, en toda la Iglesia es un día de ayuno, pero en Bolivia, según tengo entendido, no es día de ayuno. Han sido muy comprensivos los obispos con el tema del carnaval y se traslada al Viernes Santo. Aunque no encontramos el decreto donde eso se decidió, pero parece que se decidió algún tiempo. Este era un día demasiado brusco para el cambio de la fiesta a la penitencia. Entonces, lo cambiaron de día los obispos. Tiempo de ayuno, pero ayuno no solo de comida. Ayuno de todo lo que en nuestra vida vemos que estorba a este objetivo de que Dios sea importante, de que Dios sea más importante en nuestra vida. Tal vez alguno no necesita ayunar tanto de comida cuanto de televisión, o de internet, o de hablar mal de los demás, o de comodidad, o de tantas cosas. Un tiempo para esforzarnos, salir de nosotros, renunciar, pues tal vez a lo que nos está impidiendo que Dios sea más importante en nuestra vida. Y todo esto, como nos ha dicho el Evangelio de hoy, realizado cara a Dios, cara a Él solo. No para ser vistos, sino cara a Dios que ve en lo escondido. O sea, un tiempo yo diría para reavivar nuestra fe. Dios nos ve en lo escondido, también cuando no nos ven los demás. Yo creo que con esto bastaría para un programa de cuaresma. Yo creo además que si nos creyéramos esto, ni siquiera haría falta cuaresma. Si nos creyéramos que Dios ve en lo escondido, Dios nos ve en todo momento. Si lo creyésemos de verdad, no sería nuestra vida mejor en todos los sentidos. No tendríamos unas mejores obras, ¿no? Si creyésemos que Dios nos ve en todo momento y ve en lo escondido. Nos mira, está con nosotros, ¿no? También en los momentos en que nuestra vida oculta, cuando nadie nos está viendo. Entonces, hacer todo así, cara a Dios. En una gran intimidad con Dios. Y en una vida de fe. Una vida de fe. Creyendo de verdad que Dios nos ve en lo escondido. Yo creo que es un buen día también, el comienzo de la cuaresma, para mirar un poquito la realidad de nuestro mundo. Este mundo que construimos entre todos. Y descubrir una vez más que este mundo, pues no es exactamente lo que Dios quiere. Porque el pecado está por ahí en medio, ¿no? Y frustra este proyecto de amor que Dios tiene para el mundo. Si miramos el mundo, pues vemos un mundo bastante olvidado de Dios. O sea, un mundo que se olvida de Dios. Un mundo un poquito ciego para Dios. Como andaba el rico de la parábola, ¿no? Y se banqueteaba todos los días. Exagera un poco, ¿no? Banqueteaba espléndidamente todos los días. Vestía de púrpura y de lino. Y en su puerta había un mendigo. Y él ni lo veía. Porque aquel hombre solamente estaba pendiente de él, de sí mismo. Pero vivía olvidado de Dios. Como el mundo camina, ¿no? Muy olvidado de Dios. Muy falto de compasión. Ante las necesidades de los hermanos. Muy frío para el amor. Un mundo donde aquí lo que manda es la ley del más fuerte. La ley del que más tiene. La ley del que más puede. La ley de quien es más. Y eso es lo que se impone. Y se nos impone. A todos nos guste o no nos guste. Un mundo donde por todas partes se siente la desconfianza. Donde cuesta mucho confiar los unos en los otros. Donde de verdad no se puede uno fiar de nadie. Porque rapidito te la pegan, ¿no? Te toman el pedo, ¿no? Donde hay mucha desconfianza. Porque falta amor. Porque falta verdadera atención. Un mundo donde está la ley del que pueda porque se salve. Porque no te va a ayudar nadie, ¿no? Y esto es lo que se siente muchas veces en este mundo. Y eso quiere decir que no hemos hecho un mundo como Dios quiere. Un mundo según la voluntad de Dios. Porque un mundo según la voluntad de Dios sería bastante diferente. Sería un mundo con justicia. Sería un mundo donde habría ese calor, ¿no? Del amor. De sentirnos de verdad queridos y protegidos, ¿no? Los unos o los otros. Y no esta realidad, ¿no? Actuar. Pero hermanos. No se trata de mirar el mundo y decir que malos son los demás, ¿no? Estamos comenzando la cuaresma. Se trata de entrar dentro de nosotros. Y descubrir también que todos nosotros somos miembros de esta humanidad. Y ese pecado que vemos fácil cuando miramos el mundo, está también dentro de cada uno de nosotros. Hoy se trata de descubrir la complicidad de cada uno de nosotros en la marcha de este mundo. Porque eso que vemos fuera está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros no somos una especie de accidente que le ha salido bien a Dios, ¿no? Sino que formamos parte de esta humanidad pecadora. Y si no hemos llegado más lejos, pues será porque las circunstancias no han sido favorables con nosotros. Pero no porque no podamos llegar lo mismo de lejos que el más pecador de este mundo. Si no hemos llegado más, pues será. Yo que sé por qué será. Pero no porque no porque no porque no podamos llegar. El pecado está dentro de todos nosotros. Y la cuaresma es un tiempo propicio para reconocerlo. Tiempo para reconocer que yo también estoy inmerso en esta historia del pecado de la humanidad. Y que dentro de mí hay también la misma indiferencia. Hay también la misma falta de compasión. A veces ante los demás. Que yo también tengo actitudes destructivas. De los demás. Que yo también destruyo a los demás. Con mis pensamientos, con mi lengua. Yo también colaboro a que este mundo sea menos como Dios quiere. Responda menos al proyecto de Dios. Esto es el pecado. Pero hermanos. ¿Cuál ha sido la reacción de Dios? Esto también forma parte de las ideas centrales que tienen que guiar y orientar nuestra cuaresma. ¿Cuál ha sido la reacción de Dios? Ante este mundo de pecado. Ante esta humanidad metida en el pecado. Yo diría, no ha sido la reacción del amo ofendido. Sino ha sido la reacción del amor apenado. No la del amo. La del amo hubiera sido otra, ¿no? Hubiera sido aquí, acabo con todos, ¿no? Ha sido la del amor compasivo. Y yo diría, apenado por la situación de la humanidad, Dios envió al mundo a su hijo. Ha sido una reacción maravillosa, asombrosa, inesperada. Es tan inesperada que a veces ni nos la acabamos de creer, ¿no? Dios envió al mundo a su hijo. Y su hijo Jesús se hizo una víctima del pecado. Murió porque lo matamos. El pecado de este mundo, el odio de este mundo, le mató. Acabó con él. Pero él murió libremente, en obediencia y por amor a todos nosotros. Y desde la cruz, la cruz está en el centro de lo que celebramos en la cuaresma. Y desde la cruz nos invita a todos nosotros. Cuidadito. Respetando nuestra libertad, por si queremos. Si no queremos, nos quedamos como estamos, ¿no? Nos quedamos igual. Pero por si queremos, recibir el perdón. Recibir la nueva vida. Perdón. Hay perdón. Es la buena noticia. Hay perdón. Hay una nueva vida. Jesucristo nos ha ganado ahí, en la cruz. Y solo espera que nosotros deseemos. Pero hay que comenzar por reconocer. Yo creo que hoy día, cuando nos pongamos la ceniza en la frente de cada uno, es como reconocer que yo también soy cómplice de esta situación de la humanidad. Yo también estoy en esta situación de pecado. Esa mancha en la frente, no es que sea una mancha así de gente, para estar orgullosos de ella, ¿no? No es que tengamos que salir orgullosos hoy de aquí, ¿no? Ya mira, ya he ido a misa hoy, ya soy católico, me han puesto la ceniza, ¿no? Sino que la mancha es el reconocimiento de nuestra mancha. De que realmente estamos manchados por el mal. Es reconocerlo. Bueno, tenemos un mérito, es que lo reconocemos. Otro ni lo reconoce. Otro ni lo reconoce. Viven totalmente inconscientes. Como el rico. Inconsciente. Se tuvo que morir para darse cuenta de algo. Se tuvo que morir. Y cuando se murió, entonces se le abrieron los ojos, señor, pero manda a Lázaro que avise a los otros, que avise a mis familiares, que están en un error, que se están equivocando, ¿no? Pero tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero no, si un muerto resucita, los escuchará. Pero si no escuchan la palabra, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque un muerto resucite, no van a escuchar. No van a escuchar. Entonces, estamos manchados por el mal y lo reconocemos. Estamos en una historia de mal de la que formamos parte y lo reconocemos. Hay una mancha en nosotros de culpabilidad, de pecado, de complicidad con todo el mal de este mundo y lo reconocemos. Por eso nos ponemos la mancha de la ceniza. Lo reconocemos. La cuaresma no es tiempo para autojustificaciones. Es tiempo para reconocernos, pecadores, sin autojustificaciones. Reconocer nuestra parte de complicidad en este mundo, que no es como Dios quiere porque está presente el pecado. Es nuestra parte también de estar aquí dentro de esta historia del mal. Pero es tiempo también para reconocer que hemos sido salvados por ese misterio del amor de Dios que nos ha enviado a su Hijo, que por nosotros ha muerto y ha resucitado. Ha vencido el poder del mal. Ha vencido el poder de la muerte. Como decía antes, la cuaresma tiene un final y es un final feliz. Es el día de la vigilia pascual. No sé si ustedes todos han vivido la hermosura de la vigilia pascual. Pero os invito este año, si no la han vivido alguno, a vivirla. El culmen de la cuaresma es cuando estemos la vigilia pascual con nuestra vela encendida. Casi como nuevos bautizados, ¿no? Aunque nos hayan bautizado ya hace tiempo, pero la cuaresma es un itinerario de renovación bautismal. A veces hay gente que pregunta, porque ahora recién de mayor ha entendido algo de la fe, y pregunta, ¿no me podría yo bautizar de nuevo? No, no te puedes bautizar de nuevo, pero puedes renovar el bautismo cada año en la cuaresma. Y cuando lleguemos a la vigilia pascual, encender nuestra luz, nuestra vela, ¿no? Y ahí decir, renuncio al pecado. Quiero ser libre. Quiero vivir la libertad de los hijos de Dios. Renuncio al pecado. Y creo en Jesucristo, que por mí murió. Por mí resucitó. Ha vencido el poder del mal y de la muerte. Está sentado a la derecha y me da el Espíritu Santo para que yo también pueda vencer todo ese poder del mal. Esto es cuaresma, hermanos. Esta renovación bautismal que tiene como fin la Pascua. Y especialmente esa noche bautismal de la vigilia pascual. Entonces, yo les invito a aprovechar este tiempo. Cuaresma es un acontecimiento, algo que sucede. Sucede, ¿sabe lo que sucede? Sucede que toda la iglesia está orando cada día para la conversión de los cristianos y de todo el mundo. Toda la iglesia está orando. Es el gran acontecimiento cuaresma. Toda la iglesia ora. No todo depende de nosotros. No todo depende de nuestros propósitos. Toda la iglesia está orando este tiempo. Es acontecimiento de oración, de conversión, para que nuestro corazón pueda cambiar, para que pueda renovarse, para que pueda volverse a Cristo, desear a Cristo, estar con Él, para que deje de desear solamente las cosas de este mundo y desee más a Cristo. Entonces, hay que ponerse un poquito a tir, ¿no? Déjense reconciliar con Dios. Nos dice hoy la segunda lectura. Déjense reconciliar. Dejen que esa oración haga un efecto, ¿no?, en cada uno de ustedes. O la primera lectura, ¿no? Vuelvanse a mí, pero así rasguen, no sus vestiduras, sino sus corazones. O sea, de corazón. Vuelvanse a mí, de corazón. Y confiemos en esa oración de la iglesia, cada día de la iglesia ora, ¿no?, para que de verdad lleguemos a esa Pascua y haya sucedido algo, ¿no?, en cada uno de nosotros. Ojalá que sea así. Y en este momento, al imponer la ceniza, pues, reconozcámonos pecadores deseosos de conversión, de un cambio de vida, deseosos del perdón de Dios. Diaconía Multimedia Evangelización a través de los medios de comunicación Texto para los medios de comunicación Traducido por